Salieron de Sinaloa En el retén de Sonora El trailer quedó atorado Como la ve mi corita Le pregunto el sinaloense Si nos pusieron el dedo En este retén nos tuercen Y vivir en una cárcel Eso a mí no me convence No se me arrugue mi vale Le contestó el Nayarita En el negocio que andamos Siempre arriesgamos la vida Atrás yo traigo dos cuernos Agarres y uno compita Muy buenas tardes señores Les dijo la federal Abran la caja del trailer La vamos a revisar Pues nos dieron el pitazo Que hierba quieren pasar El sinaloense al momento Sacó su cuerno de chivo Se fue detrás de la caja Para estar bien protegido Y un federal cayó muerto Y el corita malherido Ya se nos cayó otro viaje Desean por un celular El sinaloense está muerto Y el corita no va a hablar Vayan cargando otro trailer A ver si logra pasar Música 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 Gracias por ver el video.